Desde el Programa de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía, nos encontramos a tener una orden de la Fiscalía en compañía del veterinario del Programa de Protección y Bienestar Animal. Realizamos la verificación de los animales con exámenes físicos generales, evidenciando que los animales se encuentran en óptimas condiciones. Ya la historia clínica se enviará a la Fiscalía, la cual tendrá que dar su dictamen final. Con estas acciones garantizamos la salud y el bienestar de todos los animales del municipio. Porque para el mirar, para adelante con los animales.